Bueno, buenas tardes a todas y todos, me presento, soy Mónica Nieves, voy a comentar y a moderar un poco este mate virtual que estamos inaugurando en la tarde de hoy, como el primer mate virtual de Alada Sección Uruguay, así que estamos muy contentos de esta instancia, rodeado de amigos, así que va a ser sin duda una linda tarde de mate. Primero que nada le voy a dar la palabra a Lía, que nos va a saludar, Lía es la Secretaria General de Alada, y posteriormente a Andrés, que es el Coordinador Nacional de Alada Sección Uruguay, así que los escuchamos. Muchísimas gracias, lo mío va a ser muy breve, bienvenidos, muchísimas gracias a María del Pilar, a Ramiro, por supuesto a Mónica, a Andrés y a Daniela, ahí sosteniendo Alada Uruguay, felicitaciones por el inicio del mate virtual, que esperamos tenga muchísimas, muchísimas sesiones. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés. Bueno, en realidad también un mensaje corto, igual que Lía, muchísimas gracias a todas y todos por participar hoy, y también a los ponentes en especial. Sin dilatarlo mucho, en realidad sí, como dijo Mónica, es la primera vez que hacemos esto desde la sección Alada Uruguay exclusivamente, y nuestra intención es hacerlo de forma seguida, así que al día de hoy es bastante común decir síganos en redes, síganos en redes, arroba alada u para Twitter, después vamos a ir abriendo otras redes. Lo más importante en realidad es empezar a generar vinculación con todas las personas interesadas en los temas de Asia y de África, en este caso Corea, pero eventualmente van a cambiar los países y también las dimensiones de abordaje, así que estamos a un clic, como dije, en las redes sociales, y muchísimas gracias realmente también a los ponentes por tomarse este tiempo para compartirnos parte de su conocimiento y de sus ideas. Bueno, gracias Andrés, gracias Lía. Hace ya mucho tiempo, desde mediados del siglo pasado, que la península de Corea es un tema de agenda internacional, a veces con mayor énfasis, con menos énfasis, un tema de agenda de alta política, como nos gusta decir a nosotros en relaciones internacionales, muchas veces, con sus altibajos, y en particular el 25 de junio del año 1950, se inició un proceso muy importante, al que nos trae hoy como disparador de este mate virtual, que fue el inicio de la guerra de Corea, que ha dejado en el mundo, después de 71 años, esa idea de reminiscencias de la guerra fría. Nos apartamos un poco a los debates de guerra fría, o de bipolarismo entrópico, como le quieran llamar a China, a Estados Unidos, pero nos vamos a un acontecimiento particular y nos vamos a poner foco en un punto especial de nuestro planeta, que es la península de Corea. Y para eso, tanto María del Pilar como Ramiro tienen, desde su lugar, unas perspectivas muy interesantes para traernos al siglo XXI, para abordar ese tema, para charlar un poquito qué ha pasado, qué está pasando, cuál ha sido la evolución, y poder entender un poco más por qué le pusimos a este mate virtual, reminiscencias de la guerra fría. Voy a presentar a Pilar, que va a hablar en primer lugar, y después a Ramiro. Pilar es investigadora del CONICET, es directora de la Diplomatura de Estudios Coreanos, y del Programa de Estudios Coreanos de la Universidad de El Salvador, además es profesora de Política Internacional del Este de Asia, en la Universidad Nacional General San Martín, y en la Universidad Torcuato de Ikela. Y es un gusto para nosotros compartir este mate virtual con ella y escucharla. Bueno, muchas gracias por la invitación, y justo me decías, voy a presentar, capaz que muestro un mapa, porque después digo unos datos, digo, que siempre por ahí es mejor visualizar, que a veces entre nombres y regiones la gente se pierde fácil. Y iba a empezar, les quería mandar, porque hace indirectamente al tema, quizás un video que, si son muy seria coreano fan, quizás conocen la historia, y quizás no tanto, pero bueno, un poco en compete, porque lo que les quería mencionar brevemente, es como un tema que se está investigando más en el último tiempo, pero que por ahí no se le prestaba tanta atención en trabajos más clásicos de las relaciones internacionales sobre las relaciones intercoreanas, que es el rol que había tenido la sociedad civil, casi desde la división, desde 1953 hasta la actualidad, en todas las políticas que hacen a lo que uno engloba en el proceso de unificación, que son distintas políticas de cooperación, de acercamiento, o no tanto, de tensiones, de reclamos, pero que tienen que ver justamente con el diálogo entre las Coreas. Y les pasaba el video, que si lo abren es un fragmento, hay varios fragmentos bastante buenos, bastante duros también, igual, para ver, pero quizás todos conocerlas. Hay muchos temas que tienen que ver con las divisiones de familias en Corea, como algo que va a atrasar la realidad de la guerra, y justo como empezaba Mónica hablando de la guerra, quizás uno de los legados más fuertes, y más fuertes en el sentido de la huella social y humana que tiene, porque bueno, también hablamos de un territorio muy pequeño, y la división casi que ha afectado, es muy difícil encontrar a estas familias que no tengan ninguna relación con la, ni que la guerra no le haya dejado algún tema relacionado con la división, y quizás menos conocido el programa, hay un estereo muy famoso en 1983, es decir, antes de la democratización de Corea del Sur, pero ya cuando los medios, es decir, la televisión, se consumía en los hogares, y empieza el boom de la tele, en la casa, que el medio oficial coreano, que es KBS, que es el medio oficial hasta la actualidad, se le ocurre hacer un pequeño programa para familias que se habían separado, y porque en el marco de la guerra se produce una de las mayores crisis de refugiados que va a haber en la historia del país, la mayor en la historia del país, que va a ser la cantidad de refugiados, la gente que empieza a caminar, literalmente, pueden ver hoy en día maravillosas imágenes, gracias a las redes, que en eso es muy bueno, gente caminando y caminando familias para llegar a Puzán, que era la capital transitoria durante la guerra, y ir a la zona liberada, sería donde no ocurría el conflicto. Esto obviamente va a generar en todo ese camino lo que nosotros conocemos como muchas de las historias de las familias separadas, porque gente que estaba en el norte se va a ir, se va a subir a los barcos que ponen los aliados, en realidad los Estados Unidos, las fuerzas de Naciones Unidas cerca de Hinchón, o cerca del otro lado sería del mar, y va a haber gente que se va a subir, no tanto por cuestiones ideológicas, hay mucho mito detrás de eso, hay una cosa como de poder sobrevivir en el marco de un agarro, y frente a los bombardeos y la dinámica del agarro, la gente se va escapando, y esto va obviamente desestructurando a las familias, se van dos miembros, creyendo que pueden buscar tres, y después nunca van a poder volver, y también al interior del territorio, va a quedar muchísimas familias separadas, que viven en Corea del Sur, y que recién se van a poder reencontrar, por ejemplo, en 1983, y quizás me parecía interesante mencionarlo, en 1930 a veces este programa, para reunir familias, diciendo que venga, que cuente su historia, el que nunca encontró, por ejemplo, un hermano, y bueno, y fue un fenómeno como único, ellos se imaginaban que era un programa especial, que iba a tener mucho rating, y que iba a durar un ratito, y se encontraron con un montón de gente, esperando la puerta de KBS, que es en el mismo lugar que está hoy, que es una plaza enorme que hay enfrente, la gente esperando, yendo a colgar con los carteles a mano, los teléfonos, la historia y las imágenes que tenía, el programa se prolongó semanas, se terminó transmitiendo en Estados Unidos, en Japón, por la migración coreana, por las diásporas, en Japón, y también en Alemania, y terminó reuniendo más de 10.189 familias, que habían quedado separadas, pero no separadas, es decir, en el norte y en el sur, que no se podían reencontrar por una cuestión política, sino por la pura dinámica de los refugiados a la guerra, que sigue siendo una problemática en conflictos internacionales. Y estamos hablando de gente que no se vive en 30 años, 1983 al 53, así que impresionante, gente que no se reconoce frente a las cámaras, y lo decía, porque me parecía como interesante, no sé si realmente conocían la historia, porque la sociedad civil, o estas iniciativas desde abajo, han tenido un rol importante siempre. No siempre la política de las Coreas tiene que ver nada más que con la agenda que se impone desde el gobierno, a través del Ministerio de Unificación, con el Estado coreano. Y ahora sí, voy a por ahí compartir algún dato para que suene mejor. Tenemos como distintos momentos, en realidad la unificación siempre estuvo presente en el discurso de los movimientos por la democracia en Corea del Sur, y eso, por ejemplo, iban a las cárceles a pedir que liberaran los prisioneros políticos, los prisioneros norcoreanos, Corea del Sur va a tener prisioneros, que ellos les alarman prisioneros de larga duración, después les puedo pasar la palabra en coreano, si alguien quiere buscar, que esta gente, obviamente encarcelada, va a terminar estando más de treinta y pico de años, recién de vuelta, hacer un programa de repatriación en los noventa, así que bastante tiempo. Pero bueno, todo esto de ir a colgar carteles, de ir a pedir, aparte de la transición, la gente discutía la unificación, se veía como una Corea Unida, puede sonar como una especie de sueño, con una agenda concreta de cómo se iban a unir, pero todavía había, desde muchos sectores, para los gobiernos dictatoriales, obviamente acusados como de izquierda, esta idea de la Corea Unida y de que ellos tenían que tomar un rol activo, y esa idea de ese rol activo es como que cuando entran en democracia, se va un poco a traducir en las agendas políticos de los partidos políticos que se consolidan en democracia, sobre todo el partido actual y el partido de oposición, que van a tener miradas un poco distintas sobre cómo dialogar con Corea del Norte, y también en activismo que va de base, es un país que tiene mucho activismo a través de ONG, tiene una cultura de ONG bastante sólida, y partes de estas ONG van a ir acompañando nuevos fenómenos que hacen a las relaciones intercoreanas y que aparecen básicamente a partir de que Corea se democratiza, Corea del Sur. Y estos nuevos fenómenos, y ahí podría mostrar, uno va a ser como punto de inflexión el tema de los desertores. Los desertores en norcoreanos, estamos hablando de más de 30.000, acá tenía como el dato, pero ya les muestro. Bueno, acá, los números justos, tenemos más de 30.000, si ven la brecha de los desertores hasta el 98, como son los datos del ministerio, tenemos como esta etapa fuerte, básicamente más mujeres que hombres, y ahora ya ha disminuido, en las últimas décadas ha caído bastante el número de desertores, pero los desertores van a ocupar en la década de mediados de los 90, cuando Corea tiene, Corea del Norte tiene la gran hambruna para el 95, aparece como un nuevo fenómeno donde la sociedad civil va a sentir que tiene que involucrarse, que es en sí misma la hambruna, la hambruna va a ser un montón de ONGs de ayuda humanitaria, así como un montón de ONGs internacionales, pero bueno, en este caso justo me interesaba marcar las ONGs surcoreanas, van a decir, bueno, tenemos que participar, Corea del Norte es parte de la misma nación, de este discurso fundamentalmente étnico, ¿no? Son parte de la misma etnia, nosotros tenemos que colaborar, y a partir de este momento se involucran en una serie de ONGs, que son bastantes, algunas tenían una trayectoria de lleno en la política, es decir, están trabajando justamente como los que mueven desde la guerra de Corea, y esas serían como Cáritas, las ONGs más clásicas, tradicionales, muchas de esas de origen religioso, Corea tiene un alto activismo cristiano en temas que hacen a los derechos humanos, y por lo tanto van a continuar, ¿no? Ayudaron a la guerra, colaboraron con los niños huérfanos en la posguerra, con los pobres, y terminan involucrándose con estos programas de ayuda humanitaria, y va a ser muy interesante porque estas ONGs si bien van a ir cambiando su discurso desde esta época hasta la actualidad, implica sí o sí un nivel de diálogo importante con el gobierno surcoreano, porque ellos trabajan a través del gobierno, es decir, el buen ministerio los tiene que dar sí o sí registrados, se negocia como ciertas cuestiones muy macro para trabajar con Corea del Norte, y después sí hay libertad, después sí ellos ingresan al norte donde se tienen la libertad de trabajar con las contrapartes que les tocan, con el centro, por ejemplo, el jardín de infantes, el hospital, donde van a ir el dinero, algunos combinan ayuda humanitaria con programas, por ejemplo, de deforestación y mejora para la producción agrícola, porque justamente lo que los congregó va a ser el tema de la problema de alimentación del país. Y desde esa época hasta la actualidad ellos tienen alguna actividad bastante continua. Entonces, acá les quería mostrar si ven esta H es de ayuda humanitaria, el pico tiene que ver, crecen básicamente, se empieza a ver un montón con, después ya cae, la cantidad que se registran con la crisis, con la crisis, y después van a trabajar de manera continua, pero empiezan a crear su montón de nuevas ONGs. Pero por otro lado no es el único tema, esta nueva relación de los 90, la Ambruna, por otro lado, como otra consecuencia detonante, va a ser que va a expulsar población de su país. Hasta esa época tenemos población que se iba básicamente por cuestiones políticas y eran algunos que otros desertores, el número es muy bajo, de hecho, llamados desertores, porque actualmente son desertores políticos del país y bueno, hacen todo este recorrido muy complejo que quizás habrán visto algunos que ya estudian sobre el tema, cuando el que se va de Corea del Norte no le queda otra que cruzar realmente China para poder llegar, básicamente hay que gastar las tres flechas, pero básicamente se usa el ingreso por Tailandia y a través de Tailandia como hay como un ingreso ya negociado para entrar sin problemas a la frontera, de ahí a la Embajada de Corea del Sur y de Corea del Sur directo al país. Ha habido excepciones, hay un caso bastante famoso de que se va en barco, pero algunos de que han tratado de llegar a Mongolia, pero podríamos decir que la dinámica es tratar de llegar a través de Tailandia porque China firmó un acuerdo de repatriación, por lo tanto los norcoreanos que están en su territorio de esta manera son migrantes ilegales y debería repatriarlos. China, de todas maneras, salvo hechos muy puntuales, vamos a ver, momentos de mucha presión, ha tratado de un poco hacer la vista gorda con este tema porque ustedes se pueden imaginar tiene también repercusiones en su política internacional, regional, que en este momento no está dispuesta a pagar ese precio por Corea del Norte. Entonces ha tratado un poco de hacer, todo el mundo sabe dónde están, de hecho para que se encuentren en esta zona, en la zona de la frontera están los negocios, están, hay pastores cristianos que están infiltrados, que pagan una casa, que ponen niños, así que bueno, es como que hay quien no quiere ver también, no es que haya un activismo bastante visible, aunque no salen los datos, todos estos datos de todo lo que el activismo político en China no se publica oficialmente para poder continuar obviamente trabajando en eso. Lo que tiene que esto van a implicar que bueno, si ustedes calculan más o menos los tiempos, si ven el ingreso, obviamente que el ingreso no es automático, la gente se empieza a ir con las hambrunas y se podrán imaginar desde que alguien sale por la frontera hasta que más o menos llega a Corea del Sur, ya ahora están todas las estadísticas por las entrevistas que le hacen a los desertores, más o menos año y medio, dos años, hasta que entran a Corea del Sur. Entonces, es como dos años sería demora en llegar y eso da que más o menos entran en el siglo XXI, empieza a haber como más desertores. En el momento que llegan los desertores, bueno, van al centro de refugiados que se llama Hanawong, que es un programa de tres meses de reeducación y donde se controla que no sean espías, etcétera, y además hay una mínima educación que se le va a hacer a estos desertores, este es el programa Hanawong, y finalmente se los deja tranquilos, es decir, no se los deja en nada, hay un programa de asistencia, tratan de ubicarlos, es decir, de dejarlos con alguna vivienda ya arrendada, que el problema del alquiler es todo un problema en Corea, como en Japón, lo que es extremadamente caro, y linkeado, porque el Estado no puede hacer tanto, es linkeado un montón de otras ONGs, vamos a ver, que tratan de ayudar en el establecimiento de la vida de estos desertores. Entonces, la llegada de estos desertores va a tener un impacto social nuevo, que es que ellos van a, viven en Corea del Sur, se van a casar con surcoreanos, van a ir a la universidad, ellos tienen excepción, por ejemplo, no rindan los exámenes para ingresar a la universidad, pueden entrar, la mayoría estudian en la Universidad de Corea, que es donde hay un centro norcoreano, y es una universidad que les permite estudiar, y, pero bueno, tienen varias facilidades en ese sentido, aunque obviamente la vida es dura, son refugiados, lo del acento no pesa tanto, porque tiene un acento del norte, muchas veces muy parecido a los coreanos chinos, entonces no es tan relevante, y si vienen jóvenes en eso se pierde un poco lo de la fonética para adaptarse, es decir, que eso los estigmatiza en la sociedad, por ahí la gente más grande sí, y bueno, tenemos como un nuevo, una gran cantidad de ONGs, que van a estar también articuladas, algunas de ellas, con el Ministerio de Unificación, que se dedican a esto, a ayudar a la vida de las personas, y hay muchas ONGs cristianas y budistas trabajando, y por otro lado, en realidad, tenemos también que estos desertores, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, algunos se van a involucrar en política, y esto va a provocarse un cambio importante, ¿no? Algunos de a poco empiezan a involucrarse, al principio se involucraban en política algunos referentes como muy, muy claves, a qué me refiero, desertores, que ya el día que ingresaron al país tenían como algún nombre político, por ejemplo, no sé si conocen, ahora les paso el nombre, hay uno que tiene un libro que se llama Acuario de Pyongyang, que ingresó desde los pocos casos que entra por barco, que en realidad es un, bueno, después podrían preguntar, hay muchos detalles siempre para aclarar, es de los coreanos japoneses, en realidad hay norcoreanos en Japón que los 80 a través de un programa van a ser repatriados a Corea del Norte por decisión propia, él pertenece a esta familia, finalmente se va a escapar, ¿no? del país, ahí les paso para que vean. Algunos desertos que el día que pisan ya son como figuras políticas, ¿no? Pero no, con el tiempo como que se va a dejar de que sean solo estas figuras prominentes y empiezan a involucrarse otros desertores, formando ONGs y a diferencia de lo que había sido como la tradición política en el país, es decir, la tradición política era que quienes más se involucraban en la ayuda humanitaria, en ayudar a los desertores y en el activismo norcoreano tendiente al diálogo, a generar una política de cercanía, de contribuir, por ejemplo, con las políticas de cooperación, intercambio educativo, Estados Unidos es un país que ha tenido momentos de intercambio educativo, de turismo de coreanos del sur en el norte, que ha habido como momentos muy distintos en las relaciones intercoreanas, no es tan lineal, no ha habido muchos momentos de buena cooperación y momentos de más enfriamiento y de tensiones. Generalmente pertenecen como a estos sectores, por decirlo de alguna manera, más progresistas o más asociados, esas palabras derecha e izquierda siempre son bastante confusas, más asociados como al partido que está actualmente en el gobierno o a un sector más progresista que este partido. la diferencia cuando entran estos desertores que estos desertores dicho mal están hasta acá de Corea del Norte, se han sido refugiados, vivieron represión, redefinen todo su mundo, en realidad la mayoría se fue por cuestiones económicas, no es que se fueron porque eran perseguidos políticos en su país, pero empiezan a repensar su vida cuando entran en Corea del Sur de alguna manera y eso está en las entrevistas, cuando llega nadie nombra la represión como factor número uno de su escape, para nada. El factor número uno es que no tienen nada que comer, que no se podía vivir, que habían estado viendo familiares que se morían adelante de ellos, bueno, situaciones muy dramáticas de ese tipo, pero relacionadas con el hambre, no con problemas políticos, salvo excepciones. Se refinen, repiensan y se involucran en la política, pero no desde el diálogo, desde la mirada de que ellos al contrario, ellos quieren que Corea del Norte en el fondo no exista más, que el día de mañana se unifiquen Corea del Sur absorbiera las ideas que para la agenda política del sur son como ideas pre-1972, más o menos, que fue el 1972 cuando por primera vez se sientan a dialogar las Coreas. Entonces, estos nuevos desertores empiezan a conformar un activismo que lo podemos involucrar y ahí les muestro el gráfico en lo que serían estos derechos humanos en organizaciones, yo ahí le puse redes, organizaciones de denuncia de los derechos humanos políticos en Corea del Norte. No tiene una agenda muy clara. Ellos no quieren involucrarse en programas de ayuda humanitaria, a veces hay, no están tan preocupados por programas de existencia, están en la red, son de la comunidad, ayudan obviamente a sus compatriotas, pero la agenda clara es que tienen que dar a conocer las denuncias políticas. Entonces, se dedican a investigar, a publicar esto, denuncias, casos indirectos, a veces la gente no conoce un caso directo, pero se acuerda de algún indirectamente a alguien que estuvo detenido, bueno, o en los campos de reeducación, como la persona esta que ingresó, que ahora les mando el link, empiezan a difundir y a tener un activismo un poco más controvertido en torno a las Coreas. Hasta ahora estamos hablando de un activismo político que tiene que ver con este tipo de participación como de ayuda, asistencia y no tanto un activismo en las calles, por ejemplo, a ellos sí participar más, decir, bueno, por ejemplo, vamos a mandar los famosos globos aerostáticos en la frontera para que pasen al norte y con eso iluminar. Hay una idea de que si ellos logran penetrar en ese territorio ellos pueden iluminar esa población y eso tendrá un efecto el día de mañana en que eso genera revueltas internas y logra deponer al régimen. Y pensaba por las dudas miraba pensando que es algo para mí. Como entiendo terminado o algo. Y por lo tanto lo que podemos encontrar en la actualidad es que tenemos como estas tres redes ahora igual si no me preguntas es decir, tenemos como este activismo que le voy poniendo temas a la agenda al gobierno. No es que el gobierno va poniendo, un poco retroalimenta la agenda del gobierno. Por ejemplo, las organizaciones de ayuda humanitaria empiezan como esta asistencia como muy paternalista de bueno, ellos se están moviendo de hambre y nosotros ayudamos ya que nos desarrollamos bla 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 a poner que el eje de discusión es el derecho a la comida como un derecho. Es un derecho a la comida. El derecho de los norcoreanos a comer. Y eso es importante porque cuando hay tensión por ejemplo bajo el gobierno de Pak Kiyuné y estos programas de ayuda humanitaria se retrasan bueno, se discontinúan en realidad hay un derecho a la comida. Entonces hay una denuncia desde otro lugar hacia el gobierno y hacia la responsabilidad que tiene que tomar el gobierno y la comunidad internacional respecto de la población norcoreana que no es responsable necesariamente de esta situación de alta política de su gobierno. Por ejemplo, las crisis nucleares que suelen afectar o retrasar estos programas. Lo mismo con la asistencia, con esto de incorporarnos como un ciudadano más. Ellos son automáticamente surcoreanos, cómo construimos una identidad común, por lo tanto, por ejemplo, han cambiado las currículas educativas en los últimos años, hay que tener como programas distintos de educación, se ha incorporado material de educación en todas las universidades, porque hay que estudiar obviamente no desde ese lado agresivo que se estudiaba antes, sino desde un nuevo lugar tendiente a la unificación. Hay que generar intercambios, por ejemplo, no estar siempre viendo ese otro separado, por ejemplo, tenemos que traer, hacer esto, intercambios, por ejemplo, en deportes, intercambios de artistas, entonces traer artistas del norte, que expongan, bueno, tratar de lograr que ese diálogo a nivel de la sociedad civil sea mucho más profundo y involucrando ellos, y también ellos se involucran en el tema de las reuniones de familia, tratar de impulsar las reuniones de familia permanentemente. Piensen que, por ejemplo, a fines de los 90 esta política de las reuniones de familia va a ser tan dinámica, va a alcanzar un nivel tan bueno, porque estamos bajo la mejor política que va a tener las Coreas que es la política del sol, que hasta los coreanos de las comunidades migrantes del exterior, por ejemplo, las comunidades argentinas han ido a Corea del Norte muchísimas veces a visitar a sus familiares, ¿no? Entonces van a crear ONGs en Argentina, iban a través de una ONG canadiense, en Canadá y en Alemania y a Canadá para articular Estados Unidos, sería Islas Américas, y después en Alemania organizados, es decir, con financiamiento desde abajo, es decir, sus gobiernos mandan financiamiento para organizaciones que tienen acá que los conectan con las de Canadá y automáticamente entran los programas de visita de sus familias, ¿no? Y hay gente que ha ido 10 veces a ver a sus familias, 7 veces, no ha habido un diálogo, ha recibido cartas por primera vez, notas, sí, estamos hablando de programas bastante complicados, no simplemente esta gente que cruza con un micro que ustedes ven en las imágenes y está en la frontera, ¿no? implicó muchos programas distintos en simultáneo y con un mismo objetivo que era volver a hacer que dialogaran estas familias. Ahora, el gran problema político que se le presentó al gobierno en los últimos años es que todas estas demandas con discusiones, con altibajos, las fue como cooptando, ¿no? Si ustedes miran al ministerio, bueno, el ministerio va a poner la sección de ayuda humanitaria, va a poner un programa determinado, los va a ir como cooptando a poco, ¿no? Para trabajar lo más cerca posible, tener lo más controlado posible ese activismo social. Lo mismo con la asistencia de sectores, con las familias, voy a tratar, cooptando, que no implica que alguien trabaje por fuera de eso, perfectamente se puede, pero va a tener canales institucionales. Lo más difícil va a ser los que denuncian, porque la agenda de derechos humanos no puede estar en la mesa de negociación de las colegas, ¿no? Porque si no, retrasa todos los logros que se han tenido, ¿no? Por cuestiones obvias. Sin embargo, estas organizaciones cada vez presionan más haciendo algo que es muy distinto a lo que se hacía antes que es el lobby desde afuera. Las organizaciones de su humanitaria y de los desertores trabajan con una agenda local, con redes locales muy consolidadas, quizás con redes también en Japón, porque en Japón hay una comunidad norcoreana importante que ha quedado desde el 45, ¿no? De antes de la división. Habían ido con la colonia, eran del norte y después quedaron en Japón. Y, sin embargo, ellos no. Y ellos, ¿a quién van a buscar estos desertores? Sería como a los enemigos del régimen norcoreano, porque es la única lobby que puede presionar a favor de ellos. Por ejemplo, los Estados Unidos, varias organizaciones americanas relacionadas con los derechos humanos, la democracia, son ejes bastante conocidas y algunas en los últimos años organizaciones europeas que también sean, forman parte de esta red. y, por lo tanto, presionan desde afuera, ¿no? Como que su lobby verdadero es salir, sería del país de alguna manera, como en estas teorías de redes, salir desde afuera para presionar, no para presionar al norte necesariamente, porque el norte no va a cambiar la agenda por ellos, sino para presionar a Corea del Sur. Y hacer como de este problema un problema de otra dimensión, ¿no? Porque no es que movilizan miles de personas en el sur cuando hay una marcha, ¿no? Abarca un sector muy politizado, muy concreto y por ahí relativamente pequeño. Y a diferencia de lo que pasa con la política de diálogo, estas organizaciones están con el partido, sería actualmente de oposición, ¿no? O un partido mayor que es el partido, otro partido más de derecha, sería el partido principal de oposición que es ese partido Gran Nación. Con grandes logros en los últimos años, como por ejemplo, por primera vez tienen legisladores, ¿no? Y eso ha hecho presionar. Estas presiones, y cierro con eso porque en realidad no pregunté cuánto podía hablar y no voy a dar una clase, ha hecho, por ejemplo, que tengan, que ahora el Ministerio de Unificación tenga una sección dedicada a la investigación de los derechos humanos que con mucha astucia el presidente actual hace muy poquito justo publicó los resultados y dice que no pueden probar ciertas violaciones a los derechos humanos políticos que se han denunciado. Eso en realidad es un poco un acuerdo, es muy difícil probar porque la mayoría se ha ido por cuestiones económicas, es probar porque haya testimonios reales de las 30.000 personas que se fueron que estuvieron detenidas, no va a haber, ¿no? son historias siempre indirectas, muy indirectas, no están, son muy pocos realmente. No quiere decir que no existe el campo de reeducación, ¿no? Todos conocen, todos explican la dinámica de vida, explican la vida cotidiana, hay muchísimo buen material en ese sentido, pero nadie puede decir que estuvo involucrado en eso, ni su familia, se han ido por otros motivos. En estos casos, tenemos un porcentaje muy bajo de esos 32.000 que se van por estas cuestiones políticas y de ahí que aprovechó el gobierno para decir que no lo puede probar. De todas maneras, se ve obligado a incorporarlo y a reforzar al revés la política de seguridad, ¿no? Está prohibido ahora lanzar, por ejemplo, los globos de los estáticos porque atenta contra la ley de seguridad nacional, es obvio, ¿no? Puede provocar una crisis en torno al paralelo 38 y de haber esa crisis, el precio militar lo paga la población civil de la frontera y el precio político del gobierno, ¿no? No es una medida tan errada en ese sentido. Pero bueno, quería como mencionar, igual me pueden preguntar en muchos más detalles que podría decir, como la importancia de cómo estos actores de la sociedad civil le van imponiendo a la gente y mucho lo que se conoce como la política del sol y la política, por ejemplo, de cooperación con confianza del partido oposición, hay temas que tienen que ver con ese activismo. Estas organizaciones están presentes, ya sea que las llamemos redes transnacionales, redes locales, movimiento, daría lo mismo en un conglomerado un montón de ONGs y fundaciones, estamos hablando más de 100, ¿no? organizaciones que trabajan de manera activa y que han ido cambiando sus agendas y que tienen una larga trayectoria en el activismo, pero que tenemos este gran punto de inflexión a partir del 95 que con el ingreso de los desertores tenemos desertores que han devenido activistas políticas y a diferencia de todos los movimientos más progresistas, están en contra, sería, de las políticas de diálogo, ¿no? Vienen a reforzar, sería, esta mirada no dialoguista y bueno, un poco a complicar ese escenario para el partido político, por ejemplo, que está actualmente en el gobierno. Gracias, sí, gracias, me dejaste como esperando, bueno, a ver, millones de cosas para profundizar. tenía como varios datos, pero bueno, no les pregunté cuánto podía hablar, entonces, después dije, bueno, tenía unas imágenes también, acá están cuando lanzan, pasan, esto es muy interesante porque pasan los USB con información a través de la frontera, ¿no? En comida, con bolsitas de comida también, hay como cierta porosidad en la frontera, generalmente igual quienes más ingresan pertenecen a iglesias cristianas, y esto ya tiene que ver con la naturaleza de una iglesia, ¿no? Las iglesias en eso, digo, no tiene que ver con una postura religiosa, pero tienen esta idea más osada respecto a la, ¿no? Están, por ejemplo, en China, ¿no? Hay muchas iglesias actualmente que no están permitidas que están en China, bueno, como los mormones, etcétera, que son bastante grandes, mueven bastantes personas, y ellos se meten, esta idea de los misioneros, ¿no? Es bastante osada en ese sentido, y logran cruzar. De hecho, los que liberó, los prisioneros que liberaron con Trump eran americanos de pasaporte, pero bueno, eran coreanos de origen y eran misioneros, ¿no? Que habían cruzado. Y pasan información, bueno, estas algunas protestas en las calles, esta es la cooperación, la cooperación sigue más medida, la idea es que haya buen diálogo con ambos, y hay proyectos bastante distintos. Interesante todo esto, perdón, que decías, porque vemos mucho más presente esa acción en múltiples capas, ¿no? Porque no solamente lo que, las noticias que nos llegan, lo que vemos de gobierno, lo que vemos más, político, de acción política, sino todo esto más de acción civil y a múltiples capas de accionar, como decías. Estaba pensando en esto de los globos que mencionabas, como en junio del año pasado, ese evento así que fue bastante complicado con la propaganda a través de esos globos y sobre todo en la zona del paralelo que mencionabas vos, con la oficina intercoreana, con lo que fue el bombardeo de Corea del Norte de la oficina intercoreana en la zona de Kaesong, ¿no? Que fue una crisis bien importante, justo antes del aniversario de los 70 años de la guerra de Corea. Sí, son disparadores. Lo que tienen es que esta postura es muy dispar, ¿no? Y por otro lado, cuando está el partido oposición como con Pan Kunez, llegan a poner los parlantes ellos, el propio gobierno en la frontera para hacer propaganda. Entonces, algo que quedó así como, por ejemplo, en Argentina tenemos muchas peleas entre un partido y otro, podríamos decir, digo, los dos partidos porque al final los partidos tienen capacidad real de ganar elecciones, ¿no? Obviamente en Corea también hay más, pero si acá nuestro gran problema es el modelo de desarrollo en general, ¿no? Estas miradas muy dispar de cómo el país se debe desarrollar, ellos con las Coreas tienen realmente una mirada tajante que, bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Uno representa como un poco el legado de esas dictaduras y esta mirada más reticente y de este gran enemigo rojo y el otro partido representa esa transición, ¿no? Y en eso hay un diálogo bastante abierto, ¿no? Lástima que estos desertores ahora no vienen a estar con ellos, ¿no? Claramente vienen a estar con el otro partido. Claro. Gracias, Pilar. A ver, creo que hay alguna pregunta por ahí, alguna felicitación. Por ejemplo, hago un comentario solo porque me he acordado, por ejemplo, no sé, en Uruguay, pero nosotros tenemos un gran medio que vive publicando notas, todos los días le dedico una nota en contra de China, Corea del Norte y Venezuela, aunque creo que Venezuela pasó de moda, que es Infobae, y siempre sacan, si ven la noticia de Corea del Norte, si prestan atención, van a ver que cada vez que, por ejemplo, Kim Jong-un se muere, Kim Jong-un no sé qué le pasa, está internada, un montón de desaparición, desapareció, parece que es genial, ¿no? Porque el tipo está ahí, nadie entra y parece que alguien supiera que esta si Kim Jong-un está jugando a los videojuegos. Y ese medio que publica, que es un medio surcoreano, es un medio que es fundado por desertores y ese desertor, uno de ellos es el ex embajador norcoreano en Gran Bretaña, que bueno, que ahora es un legislador en Corea del Sur, ¿no? Y que están articulados. Entonces, como muy obvio, es el medio de estos desertores que está clarísimo, Trabajan para los servicios. Y siempre es el mismo medio surcoreano, no es nunca el medio oficial ni tampoco otros medios que hay, que obviamente no están a favor del diálogo con las Coreas, son los medios conservadores, pero no son ellos los que publican estas notas, ¿no? Y este es el anclaje, este nuevo juego entre ellos y bueno, y un poco este dinero que reciben básicamente los Estados Unidos en esta causa, ¿no? Para presionarlos en otro lugar. Que también el año pasado fue muy evidente, ¿no? Con aquello de la desaparición que de pronto después de un mes... Pero después de un mes aparece ahí cortando cintas inaugurando cosas y este... fábricas y yo qué sé qué de lo más campante. Es muy raro porque no hay corresponsales aparte, sería clarísimo. El único podría tener una noticia acorde sería Rusia que mantiene su embajada y tiene corresponsales pero no iba a venir claramente de la CNN no creo que tenga un lugar privilegiado para parar en Pyongyang. Ahí va. Y ahora la noticia es su pérdida de peso. Muy preocupados por su pérdida de peso. Pero está este anclaje, es siempre el mismo medio que da Linius. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, buenísimo. Ramiro. Ahora vamos a una mirada más histórica. ¿Qué te parece contigo? Y después, si les parece a los dos, intercambiamos preguntas después de la exposición de Ramiro. ¿Está bien? Bueno. No, me reía porque este... te escucha bien ahí, ¿no? Perfecto. Las fotos esas de Infobae son buenísimas. Esta, como decías ahora, del descenso de peso está buenísima. El muchacho capaz que está haciendo dieta y un poquito más de ejercicio. Y muy importante, aparte para todos nosotros. Además. Además. Pero bueno, primero que nada agradecer, yo estoy encantado de estar acá con este mate virtual, en mi caso, café virtual, porque ya son ya casi las once en España. Y bueno, y feliz de esta actividad del capítulo Uruguay de Alada, este proyecto que se está cristalizando y que está ya en marcha. Así que, Lía, Andrés, bueno, Mónica, Daniela, Facundo, felicidades, adelante, y todos, todos los éxitos, el mayor de los éxitos, porque este tipo de instancias, de lugares, siempre son sumamente necesarios, sobre todo para generar miradas desde nuestros lugares, que es tan difícil, sobre todo pensando en Uruguay particularmente. Y bueno, y vamos un poco con la derivación profesional que tenemos, como Mónica bien lo sabe, y reivindicando siempre el papel de la historia. Esto está bueno, esta instancia, porque nos hizo reflexionar en los últimos días, parar un poco la cotidianeidad del trabajo diario para reflexionar sobre esto en estos días pasados. Y sobre todo el título de Reminiscencias de Guerra Fría, y ahí empezamos a ir para atrás en aquel conflicto que fue tan sangriento, tan dramático, que dejó de un lado un millón y pico de muertos, del otro del lado nortecoreano más, y desplazados, civiles muertos, en fin. Incluso me acordaba también una digresión de cómo impactan las generaciones. Mi padre, por ejemplo, que bueno, que ya tiene sus años, cuando la simbología del desorden en mi casa era esto parece Corea, es decir, las imágenes de aquella época se ve que habían sido, obviamente aparte de las primeras imágenes de conflictos bélicos, habían sido tal impacto que él a sus años lo sigue asociando con una catástrofe, para ejemplificar lo que fue este conflicto a muy pocos años de haber terminado la conflagración más grande, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, muy atinado esta charla en un nuevo aniversario de la invasión que bueno, que derivó como sabemos en la guerra de Corea y que tuvo la guerra los condimentos que marcaron aquella época, ¿no? Un conflicto que se da en zonas fronterizas de zonas de influencia, aunque fue tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían abandonado la península coreana y Estados Unidos expresamente la había excluido de su zona estratégica o de su zona de atención en aquel marco de esa guerra fría que se estaba configurando, de esa nueva etapa que se estaba configurando. También es importante porque el conflicto significó la participación o el involucramiento de las Naciones Unidas, de la framante organización internacional, bueno, no siento de cuestionamientos también, porque bueno, allí también con la cuestión de la no participación de la Unión Soviética por la cuestión de China-Taiwán, también eso permitió legitimar las acciones o blanquear las acciones estadounidenses con la bendición de las Naciones Unidas. Es decir, y la retórica típica que ese mundo bipolar empezaba a mostrarnos, esa cosa un poco maniquea, sin un poco, maniquea del todo de ese tipo de acciones en clave de cruzadas y de buenos contra malos y de malos contra buenos, que bueno, que fueron muy, muy poco productivas, pero muy útiles para ciertos gobiernos o ciertos líderes en todos aquellos años de la Guerra Fría y que justamente la Guerra de Corea es el primer conflicto ligado directamente a la Guerra Fría y a diferencia de otros conflictos que se van que se van a ir dando en Asia, bueno, en Indochina, por ejemplo, el de Corea no está arraigado con una premisa de descolonización, es decir, porque como sabemos Japón había invadido la península coreana ya por 1910 y bueno, después del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial se había liberado la península de Japón precisamente y tanto el ejército soviético como americano se habían allí dividido la península a diferencia de otros conflictos como por ejemplo en Indochina que sí, que ahí el factor de la descolonización sobre todo frente al colonizador europeo este también había sido importante, por eso también el conflicto de Corea es particular en ese sentido y también lo es porque se empieza a aplicar o empieza a ser el terreno de aplicación de la teoría de la contención, ¿no? Una teoría de la contención que se empezó a gestar unos años antes en, bueno, naturalmente que en Estados Unidos a partir de los acontecimientos que se venían dando en Europa, básicamente en Grecia, en Turquía, cuando Gran Bretaña ya no puede hacerse cargo de la ayuda para los gobiernos griegos y turcos y frente a la evolución del comunismo y el avance que había tenido el frente soviético en toda Europa Oriental y Balcánica, Estados Unidos, los Estados Unidos de Truman empiezan, bueno, a entender la necesidad de justamente poner un freno a ese avance soviético. Esto, alimentado con algunos documentos muy importantes, como el famoso telegrama largo de Kenan desde Moscú, sugería justamente esta política de contención y explicitaba y detallaba las maldades del régimen soviético y las imperfecciones, los errores y los excesos del régimen soviético y justamente sugería este curso de acción en el entendido de que en algún momento este régimen iba a caer por el peso de sus propios males. Pero, mientras tanto, había que detenerlo porque, bueno, en esa última, esa segunda mitad de los años 40 el régimen soviético o el avance soviético se veía muy vigoroso. Como sabemos, toda la mitad, una media Europa había estado liberada por el ejército rojo y allí habían permanecido con el involucramiento de los partidos comunistas, el crecimiento y la injerencia de partidos comunistas en Europa Occidental como en Francia, como en Italia y particularmente, bueno, lo que hablamos de Grecia y Turquía que fue el disparador específico de la doctrina Truman y, entrando en continente asiático, lo que fue el triunfo de la Revolución China, nada menos, en octubre del 49 con la expulsión de Chiang Kai-shek y los nacionalistas a la isla de Taiwán y los focos que se venían dando justamente en clave de descolonización en Indochina lo que pasó con los malayos contra los ingleses también en Filipinas con lo cual el marco que se estaba dando a fines de los de los 40 y en tragos de los 50 justamente era un marco que frente a la administración norteamericana no no auguraba una una buenas consecuencias si no se le ponía freno a a este avance y bueno y precisamente el laboratorio de esto fue la invasión coreana que como como dijimos la península coreana estaba fuera del marco de de las áreas estratégicamente declaradas por 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 los Estados Unidos pero se entendió que justamente así como esas cosas bien 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 caras bien bien típicas de Estados Unidos se empezó a leer se empezó a entender que permitir justamente a un nuevo avance o un nuevo este un nuevo un nuevo punto a favor digamos del avance soviético iba a ser contraproducente e iba a terminar por desestabilizar toda la región con justamente Japón así como 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 el principal afectado directo no? y aquí también unas unas cosas típicas también desde que también lo 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 vivenciamos en el presente cómo se maneja el manejo de la información y esa especie de no sé si llamarlo malos entendidos errores de percepción e interpretación porque justamente Estados Unidos entendía que dentro tras la invasión coreana estaba la Unión Soviética atrás la Unión Soviética de Stalin y bueno ciertamente lo estaría pero lo que se dice incluso las memorias de Khrushchev después dice que Estados Unidos que que Stalin era bastante renuente a a que Corea invadiera Corea del Norte traspasara el paralelo 38 que era más bien los fanáticos de esta iniciativa estaban naturalmente en Pyongyang y en Beijing no tanto en Moscú porque bueno la Unión Soviética había venido de largos años de guerra de guerra en su propio territorio de no sé 30 millones de muertos y y realmente sabiendo de la amenaza que significaba la la amenaza atómica probada ya por parte de Estados Unidos este no estaba tampoco para involucrarse en un en un conflicto que pudiera escalar este a un conflicto con lo cual también el error de percepción de de Estados Unidos hizo justamente también que digamos que esa respuesta con tanta virulencia esa respuesta que después se endosó a través de Naciones Unidas para para intervenir en en Corea con lo cual marca esa 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 ambigüedad por parte de Estados Unidos que según decía Truman por ejemplo no quería con el recuerdo todavía vívido de lo que fue Múnich en 1938 y aquella política de apaciguamiento que dejaba dejó avanzar a a Hitler en en buena parte de Europa con ese argumento y ese ese tipo de argumentos más más de corte libertario o de tipo cruzada este se embarcó en en este conflicto que era que era muy complicado porque justamente a sabiendas de que se estaba metiendo en un terreno complicado por la reacción que ante la incertidumbre la reacción que podía tener tanto por parte de China como de la propia de la propia Unión Soviética entonces bueno luego del conflicto que como sabemos culminó luego de agotadores años que después terminaron en un armisticio luego de una guerra de posiciones de idas y vueltas en el terreno de avances de unos y otros que como ustedes como sabemos significar implicó la intervención de China también una China que a su vez también fruto de esos de esos errores de interpretación y de desinformación este consciente del triunfo que habían tenido el año el año 49 este con con la revolución pensaban que Estados Unidos justamente le quería finalmente llegar a su propio territorio para como como castigo de haber expulsado a los nacionalistas en a Taiwán entonces también para los conflictos es complicado cuando hay ese tipo de errores de percepciones de interpretaciones sobre todo de las incertidumbres de las acciones del 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 contrario pero bueno en definitiva el conflicto del cual se se limitó a un a un armisticio en el año en el año 53 con las líneas con la línea divisora al 27 de julio de ese año 53 que es la situación que tenemos que tenemos hasta hoy y a partir de allí la relación con Corea del Norte se fue marcando dentro del deterioro de las relaciones entre la Unión Soviética y la propia China porque justamente el conflicto de Corea es el primer conflicto o el primer digamos el primer paso o el primer eslabón de una serie de un rosario de desencuentros entre la Unión Soviética y China de hecho China esperaba más de la Unión Soviética mayor apoyo mayor calor en la intervención China en la península coreana que no que no tuvo justamente por ese temor que tenía Stalin o esa mesura en dar un paso un paso de más para que el conflicto escalara y por lo cual el conflicto coreano fue lo que empezó a agrietar las relaciones o agriar las relaciones entre Beijing y Moscú que terminaron luego en una separación incluso a través de algunos conflictos o algunas escaramuzas fronterizas entre ambos y Corea del Norte fue construyendo justamente como pudo su identidad basada en eso en la enemistad que había generado con Estados Unidos y con Corea del Sur con ese marco de un poco de ese apadrinamiento un poco extraño entre Beijing y Moscú por otro lado con una especie de comunismo dinástico como dice algún autor basado en las personalidades de sus líderes y la piedra angular que es su programa nuclear que ha venido desarrollando y que ha utilizado un poco para mantenerse para mostrar todavía su vigor y justamente utilizarlo también como como carta y como 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 de defensa yo en la actualidad lo que veo un poco haciendo honor al título de la propuesta pensando justamente un atavismo que veo con el conflicto coreano es este que también puedo equivocar pero es que lo inscribo en en la clave en clave de seguridad pero en clave de seguridad en la sección más corta más este más angosta digamos en aquella desde que habla de la integridad territorial de la preservación del estado y su propia supervivencia por lo cual este para Corea del Norte este mantener justamente esos puntos de en los que basa en los que basa su identidad son son muy importantes claramente que esos factores hay factores que pueden suavizar o que pueden intensificar o matizar esa esa sensación de seguridad o inseguridad este que hablar que la la diplomacia tiene que ser uno uno de ellos este allí naturalmente que la diplomacia tendría que ser lo primero y la salida más más indicada yo no podría decir otra cosa por otro lado pero pero bueno tendría que ser este lo lo primordial pero bueno basado naturalmente que en una buena fe de todas las partes allí también la política doméstica juega juega su papel las audiencias internas son muy importantes y allí este como 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 hablaba Pilar que aparte me encantó la exposición de Pilar el enfoque estaría ahora escuchando a la Pilar seguramente más interesante lo que estoy diciendo yo pero porque es este lo palpable digamos esa aproximación a la sociedad civil es súper súper interesante y justamente la política doméstica desde la aproximación de la sociedad civil cómo se integra la agenda de gobierno con estos partidos de esta democracia surcoreana y con las diferentes miradas y aproximaciones que tienen al propio fenómeno de 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 la reunificación y por ejemplo yo que sé lo que hablaba Pilar del invocamiento de los desertores o sea las democracias también en ese sentido las políticas internas van haciendo y van matizando un poco las las posiciones y a mí me gusta mucho ese tipo de enfoque del del realismo neoclásico que digamos que no son cajas negras los estados digamos más en estados democráticos se involucran o se tienen que empapar y 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 bueno justamente es el electorado el que va marcando la 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 agenda con lo cual este es una es una variable muy muy importante allá hay cuestiones otras reflexiones sobre la 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 transición del poder naturalmente no hay ningún secreto el el crecimiento que ha tenido el relativo económico de de China en 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 la región que eso también un poco mueve mueve las las agujas y mueve las balanzas de de poder en en esa región claramente lo que es ahora lo que había sido hace hace cincuenta años ahí también hay una una luz de no sé si de esperanza o que a través de interdependencia que genera la economía como allanar el camino para 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 una eventual o futura o futura futura integración o reunificación que bueno es un escenario un poco por lo menos poco probable y esa transición de poder también está marcando un poco un poco la agenda porque China también hablando de amigüedades cuando hablamos de Estados Unidos China maneja también en cierto modo esa ambigüedad porque si bien acompaña las las conversaciones bueno con sus matices tanto a nivel de Naciones Unidas también sería renuente a tener una Corea unificada hasta su Corea unificada democrática hasta su propia frontera con lo cual ese estado tapón que significa Corea del Norte en cierto modo le sirve le es funcional así mismo Corea de China como sabemos con sus iniciativas su despliegue de iniciativas en materia en clave de integración económica en sentido amplio de infraestructuras de conectividad etcétera que ya sabemos abarca y se enseñorea en todo el espacio asiático por lo menos incluso por ejemplo la Recep la integra también Corea del Sur la Belt and Road incluso también hay algunos tratamientos con Corea del Sur sobre todo en materia de lo que se llama la ruta digital o la ruta ahora de salud con el tema con la función del COVID la propia Corea del Norte ha sido invitada a estos foros de la Belt and Road en Beijing es decir vemos que en cierto modo a través de la de la economía o de la interconexión la interdependencia podría haber un resquicio de que se puede avanzar en algo más yo igualmente creo que la opción por el por el status quo va a ser el escenario más plausible creo que se va a continuar con esta retórica de pruebas cada tanto de ejercicios militares el otro que se tomen como provocación Biden un poco ahora ha echado un poco por tierra lo que ha hecho Trump que se ha reunido con Kim en fin todo parte también de esa retórica y de esa ambigüedad que también que no escapa a ningún líder norteamericano y para finalizar otro otro atavismo que también veo que ya lo comenté con aquellos inicios de la guerra fría la guerra de Corea es el tema de la información que en cierto modo para lo que es estudioso me parece más allá de lo triste o injusto que pueda ser me parece fascinante cómo el manejo de la información de las diferentes concepciones de los errores de interpretación de las diferencias de percepciones hace que los países puedan tener errores de cálculo muy peligrosos diría yo también y la guerra de Corea en el 50 este claramente estuvo muy marcada por ese tipo de errores que eran típicos de la guerra fría y vemos un poco también como dice muy bien María como dice Pilar todo ese manejo de la información de las imágenes de las señales que nos llegan a nosotros como consumidores y ese manejo que es deliberado naturalmente que es muy importante terminamos con ese con Kim con 40 kilos menos y con las hambrunas y qué sé yo y estamos bueno pero bueno no sé yo estoy haciendo unas reflexiones en voz alta así que la seguimos muchas gracias mil gracias Ramiro Ramiro qué suerte que nos une una larga amistad y no una relación diplomática porque me olvidé de presentarte así que si fuera por protocolo totalmente excluida pero lo voy a hacer ahora lo voy a hacer ahora mil disculpas sé que me vas a disculpar pero bueno te voy a presentar como corresponde Ramiro el doctor Ramiro Rodríguez es funcionario diplomático consejero del servicio exterior de Uruguay actual cónsul general de Uruguay para Galicia Asturias Cantabria y País Vasco doctor en Derecho y Ciencias Sociales licenciado en Relaciones Internacionales por la UDELAR magíster en Política y Economía Internacionales por la Universidad de San Andrés es profesor tenemos el gusto de compartir esa área de trabajo en Historia de las Relaciones Internacionales en la Licenciatura de Relaciones Internacionales en un UDELAR y es miembro del Comité de Derecho Internacional del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales que es el Jury así que Ramiro mil disculpas que pese más la amistad a la relación diplomática tampoco imagínate bien la perspectiva histórica la perspectiva más más actual de la sociedad surcoreana sobre todo y la relación con la norcoreana que nos dio Pilar yo tengo un par de preguntas pero voy a retomar primero para Pilar si les parece bien una pregunta que hay en el chat que dice la voy a leer es una pregunta de Victoria Burgos que bueno te dice que es muy interesante tu exposición Pilar y dice ¿qué rol se le puede otorgar al entretenimiento y cultura pop surcoreana altamente influenciada por Occidente particularmente Estados Unidos en el contexto de las negociaciones entre países ya que en 2015 fue parte de las negociaciones amigables incluyendo conciertos de K-pop en Pyongyang pero actualmente el gobierno norcoreano lo considera una amenaza y ha aumentado penas a su consumo Pilar eso eso sí está como clarísimo en todas las historias de desertores que todos veían entonces se sabe que se consume no oficialmente pero hay tráfico obviamente de todo tipo por la frontera y ahora algunas conexiones igual es muy difícil con las señales solo hay que estar en las zonas muy cercanas a la frontera de un lado o del otro se sabe que se consume pero no no forma parte como de la gente obviamente de las negociaciones ningún proyecto particular así cultural visual ni en música ni en solo en deportes sería un poco menos peligroso solo participaciones conjuntas deportivas que están desde los 90 después no en medios no a pesar de que se sabe que circulan circulan telenovelas bueno series está prohibida pero circula todos dicen haber visto todos bueno la mayoría dice haber visto conocer pero si eso iba a subvertir el orden no en principio no porque vienen viendo desde ya como 15 años así que seguramente también ven series chinas digo no no es lo único y algunas que tampoco están prohibidas que digo que circulan pero no no ha tenido un impacto así en eso real ahí Pilar leí en algún momento que cuando fueron las Olimpiadas Juegos Olímpicos en Seúl que es 88 ahí se le había ofrecido a a Corea del Norte creo tener algunas sedes o o algo algo así ahora que hablabas del deporte y eso me hizo yo creo que se había rechazado hubo como claro igual a principios de los 90 fue como el mejor momento porque después sí hubo comitivas como cruzadas hubo comitivas como de artistas que visitaron de distintas áreas además de deportes hubo como más intercambio educativo cultural algunas escuelas que visitaron desde Japón siempre hubo intercambios es decir los japoneses de origen norcoreano van a las escuelas norcoreanas como si fuera el viaje egresado el viaje egresado original van a las escuelas norcoreanas y después volvían entonces de intercambios de ese tipo ha habido a poca escala pero ha habido algunas cosas pero bueno después se ha frenado en general porque tiene esto el altibajo que tiene que ver con los partidos políticos cambia cambia un poco el partido caen más tensiones se retrotrae no llegó a ser no llegó a formar parte central de la agenda lo de las telenovelas no es circulación nunca funcionó en Corea también tuvo prohibido los productos culturales Corea del Sur japoneses hasta los 92 y bueno siempre circularon bien yo me quedé también pensando me voy de este tema más cultural y eso me quedé pensando en lo geopolítico me quedé pensando en los intereses presentes en la zona que siguen siendo los mismos desde hace 70 años ¿qué reflexión les trae eso a ustedes? ¿vos decías los intereses involucrados? claro porque tenemos a China tenemos a Rusia tenemos a Japón tenemos siempre los mismos intereses involucrados en la zona y presentes y manteniendo este estatus quo de la península yo creo que no que hay cambios claramente que 70 no 70 años me parecería mucho decir que no no ha habido cambios en el caso de Corea del Sur hay un cambio bastante claro con la llegada de la democracia como les decía hay una agenda distinta hay una necesidad de tener cooperación a otros niveles que no tiene que ver solo con mantener ese estatus quo es como que siente está atrapada en esa dinámica no le queda otra Corea del Sur no tiene libertad en materia de seguridad tiene esta dependencia de Estados Unidos tiene las bases todo lo que ya sabemos pero aparte incorporó una agenda que no existía en los 70 que no existía tampoco a comienzos de los 80 que se empieza a gestarse a fines de los 80 y bueno empieza a crecer fuertemente en los 90 con ese punto de inflexión en el 98 con esa política del sol y entonces me parece que no que hay otros intereses hay intereses de acercarse de dejar de tener prejuicios hacia el otro al tradicional enemigo rojo que a Corea del Sur le ha cambiado bastante la agenda y también me parece que en eso Corea del Norte es compañía para Corea del Norte tampoco es lo mismo que haya un gobierno u otro en Corea del Sur y eso es bastante claro que si está el partido actual de gobierno a pesar de todas las tensiones es un partido que igual es más afín es más amigo quizás afín es una palabra demasiado generosa pero sabe que es menos disruptivo y que bueno que va a tratar de tener una mejor predisposición al diálogo un mejor respeto porque la idea es este respeto a su soberanía y finalmente en el 45 como ven de Cerramiro la comunidad internacional decidió que eran dos estados independientes nunca fue la situación de China-Taiwán ni de otros estados divididos los reconoció como tal y eso es lo que pretende Corea y me parece que en el caso de China también ha cambiado mucho porque tenía relaciones un poco aunque siempre fue una relación especial con la China de Mao pero digo de tener copias hasta indirectas discursivas políticas que se llamaban igual como el movimiento Cholima bueno todo así como una copia medio Maoista a la coreana con otros efectos a tener esta relación que bueno es más estratégica es un estado tapón está claro pero no es que Xi Jinping tampoco es íntima de los Kim es un juego más estratégico lo que le pasa me parece ahora con Rusia y con China tiene ese juego estratégico pero a su vez Corea del Norte gracias al crecimiento China ha sobrevivido y cada vez mejor no es una economía pujante pero para lo que ha sido a fines de los 90 podríamos decir que bueno está bastante bien con esto se convirtió en una maquila de China es así de sencillo no produce grandes cosas no es que salen aviones y autos desde Corea del Norte produce zapatillas remeritas una maquila de industria liviana barata pero eso mantiene la economía y finalmente gracias a que China pueden sacar los productos sin etiqueta y China los puede vender la economía va en Corea del Norte de hecho entras y te cortas la etiqueta de lo que te están vendiendo para no mostrarte que te venden productos chinos pero entonces me parece que ahí sí cambio que a nivel económico ahora sí hay una dependencia fuerte que se empieza a ver en los 80 porque los datos de principios de los 80 da que se empieza a desbalancear cada vez tienen más comercio con China y menos con Rusia con la URSS y eso hasta que bueno después ya en los últimos 15 años ya prácticamente el 85% de la economía depende de China de alguna manera de que China quiera seguir teniendo esas relaciones económicas y eso hace que también haya otra presión en China porque todos saben que por ejemplo que las sanciones no tienen efectos porque China juega distinto Rusia también lo sancionan a Corea del Norte aprueban las sanciones pero igual ellos controlan la frontera ¿qué importancia puede tener? Entonces me parece que ahí hay juegos como hay otros equilibrios de poder hay otras como innovaciones o creatividades en cómo relacionarse con Corea del Norte más allá de que el acuerdo estoy de acuerdo con vos que más allá de que el acuerdo sea mantener ese status quo sea mantener esa situación Ramiro ¿querías hacer algún comentario? No un poco lo he dicho Corea Corea del Norte yo creo que es funcional a la propia China también se decía por allí que el conflicto con el conflicto de Corea China y su intervención marca también un poco su pararse frente al mundo con la humillación esa que había sufrido desde el siglo XIX con los tratados desiguales y toda esa historia un poco de esos juzgamientos que China había tenido por parte del hombre europeo o del hombre occidental en el sentido más amplio entonces yo creo que el conflicto de Corea es muy o la situación de Corea o la península coreana es muy particular naturalmente muy sensible para China pero también en un marco nuevamente de gran ambigüedad porque justamente jugando con las sutilezas y los términos diplomáticos de las resoluciones y de las recomendaciones también se juega mucho con eso por un lado pero bueno la asistencia a China también es muy importante y hay que hablar que bueno que Corea del Norte es muy dependiente de eso y China lo sabe ahora yo no sé cuál sería como habíamos dicho una unificación coreana de la península a la Corea del Sur al estilo de Corea del Sur no sé también si sería de no sé si el gusto de la palabra pero de la que le parezca de todo bien a a a Beijing ¿no? tener un estado de esas características un estado democrático en su propia frontera sin prejuicio de que hay algunos acercamientos ahora en clave en clave comercial o de integración más de tipo económica este pero pero bueno creo que es un conflicto que le es que le es funcional a China porque bueno es su su conflicto en el que ha estado involucrado desde el principio sí supongo que ahí también está el tema de que Estados Unidos se va a quedar en Corea si significa ¿no? no creo yo no creería que tanto las libertades políticas en ese sentido de la pequeña Corea le pudieran preocupar tanto pero sí la posición de Estados Unidos Estados Unidos se va a quedar en Okinawa en Corea en la base que tiene la isla de Yeju porque también un poco después si uno ve si también Estados Unidos también apunta a China con sus bases militares su política de seguridad hacia Pacífico se supondría que debería cambiar pero sí ese juego que no sé es incierto ahí bueno acá está Andrés también y veo a Diego Diego Tellias ahí también ese juego que se hace también desde la retórica y la dialéctica que no sabemos que no sabemos para analizarlo de Trump con esa supuesta vuelta de Estados Unidos y veremos a ver qué pasa pero bueno China también es un mal necesario para todos y una hipótesis de conflicto sería muy aconsejada por las consecuencias que puede traer y bueno hay autores que dicen que además los estilos una eventual guerra fría con China no serían tales porque China no es la Unión Soviética la Unión Soviética tenía una tradición más imperialista que históricamente no ha tenido China en su relacionamiento histórico con sus vecinos tiene otro tipo de relacionamiento con su periferia con lo cual no sería un esquema que podía asimilarse al que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética por otra parte Estados Unidos ha tenido desde el año 72 todos los presidentes han tenido acercamientos con China particularmente a partir del 79 con el establecimiento de relaciones diplomáticas o sea en este mundo lleno de ambigüedades y de discursos y de señales que se quieren dar para un lado y para el otro habrá que ver solamente los hechos van a decir cuál fue el curso Gracias Ramiro ahora que nombraste a Diego Diego que es parte de la sección nacional de Uruguay de Alada querías hacerme una pregunta Diego buenas tardes que no te saludamos Hola sí perdón que estuve conectada un ratito después buenísimas llegué al final de Pilar y pude escuchar toda la presentación de Ramiro y la verdad muy bueno y muy bueno el evento también Mónica mi pregunta era puntual para Pilar sobre algo que dijiste sobre el final de la presentación y aprovechando todo tu conocimiento sobre política doméstica en Corea del Sur mencionabas claramente esa división entre los partidos políticos de Corea del Sur sobre la posición hacia la política con Corea del Norte mi pregunta era ¿hasta qué punto ese clivaje es importante para los electores principalmente o si ha cambiado en el tiempo principalmente porque cuando se vienen las elecciones y aparecen esas encuestas sobre qué temas les interesan a los electores y eso como que ese tema queda como un poco relegado ¿hasta qué punto están así o qué clivajes hoy por hoy son los más importantes cuando llegan las elecciones y cómo ha variado ese clivaje con respecto a la política exterior me encantaría saber qué opinas de eso en las últimas elecciones vendrá a ser justo ahora el presidente actual llegó con el juicio de la presidenta anterior había perdido las elecciones en realidad principalmente no era Corea del Norte tema central el tema central seguían siendo obviamente cuestiones socioeconómicas sobre todo relacionadas con ese relativo no estancamiento pero bueno ya cambio el modelo de desarrollo ya encontró más su techo y bueno muchas expectativas sobre esta economía que cambiaba que había provocado esta mejora se nos cortó un poquito Pilar o o solo a mí no quedó como bañada ¿no? sí quedó censurada justamente sí bueno no sé capaz que es algo de su conexión para para darle un tiempito quizás para que se reconecte retomo quizás ya se despertaron en Pionchana ahora debe ser debe ser retomo mira se desconectó debe tener algún problema ya se va a conectar y sigue contigo recupere una pregunta que hay en el chat si les parece bien para dar continuidad que es para vos Ramiro te pregunta Anderson si podés explicar brevemente la posición de Uruguay durante la guerra de Corea bien si Uruguay no tenía bueno Uruguay inició relaciones diplomáticas con Corea en los 60 en aquel momento estaba el gobierno Luis Valle Berres que era un gobierno muy por la propia impronta del gobierno naturalmente bajo bajo el esquema o el manto de de lo que es la 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 influencia norteamericana en en América Latina este luego sobre todo aquellas aquellas discusiones que se habían dado tan acaloradamente en el principio de los 40 sobre la sobre la base norteamericana aquí en Punta del aquí como si estuviera en Uruguay en Punta del Este pero bueno gobierno Luis Valle Berres Uruguay era un momento de como se llama de vacas gordas todavía de hecho la guerra de Corea marca el fin de esas vacas gordas fue el último el último digamos empujón el shock externo que 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 todo el crecimiento de las exportaciones y sobre todo de carne y este para 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 ese frente de guerra y Uruguay mandó mandó alimentos para para en el marco de de ese conflicto por la propia conformación o 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 lógica del del gobierno Luis Valle Berres este eh Uruguay no integraba las Naciones Unidas en aquel momento digamos mejor dicho integraba las Naciones Unidas pero no integraba el Consejo de Seguridad en aquel momento eh pero naturalmente que apoyaba siempre apegado al multilateralismo eh apoyaba la intervención porque sobre todo era era visto justamente como como con ese marco de o con ese con ese sesgo con ese contenido de 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 ser una una cruzada a favor de la libertad en fin contra contra la opresión contra el autoritarismo que implicaba o o o como se leía esa esa invasión de o ese por parte de 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 Corea del Norte eh y bueno después naturalmente que Uruguay estableó como dijimos relaciones diplomáticas con Corea hacia mediados de los 60 con Corea del Sur instaló su primera yo no me acuerdo cuando instaló la primera la embajada en Seúl eh no recuerdo exactamente el año pero fue la tercera en América Latina o sea que en aquel momento fue bastante de 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 vanguardia luego luego de Argentina y Brasil si mal no recuerdo y y bueno hasta ahora después se cerró por motivos presupuestales pero desde hace unos años hasta parte está está abierta nuevamente y bueno muy como siempre apegado a los principios del hecho internacional en fin este Uruguay se expresa cada vez que que hay este tipo de de excesos por parte de Corea del Norte de ataques bueno de ataques en el 2010 a las pruebas antiguiales en fin esas demostraciones de fuerza que ha hecho Corea del Norte Uruguay se se ha expresado siempre con su su bandera a favor de la paz y siempre a favor de las negociaciones gracias Ramiro recuperamos a a María del Pilar me apareció muy bien no sé si nos escuchás Pilar me parece que no nos escucha le voy a escribir por 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 el chat a ver al parecer no tiene micrófono ni siquiera habilitado no 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 nos escucha no nos escucha nos escuchás ahora Pilar no además llamé Mónica aparte no nos olvidemos que la invasión cuando fue fue 25 de junio del 50 nosotros el 16 de julio de ese año salimos campeones mundiales de fútbol o sea que en nuestra visión un poco ombliguista y autorreferencial estábamos este días después estábamos en otra cosa es cierto es cierto pero bueno después mandó 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 víveres y 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 bien buenísimo es cierto Pilar ahora sí ah bien bien qué bueno se fue entré con el teléfono por suerte ya tanta pandemia uno tiene todo instalado tiene plan A B C D y todo todo el alfabeto claro todo el alfabeto exacto ahora con con la atención sí que no me acordaba estaba medio frutado por los partidos políticos y se había afectado no no sé dónde me llevaron a escuchar porque yo escuchaba que ustedes me decían ella se frisó pero yo estaba ahí era como era como estar en coma no no afecta centralmente ¿no? en las últimas elecciones siempre ha sido la cuestión económica el eje central como suele pasar ¿no? la cuestión socioeconómica siempre ocupa el lugar más importante en la agenda pero sí cuando fue la destitución de la presidenta que hubiera habido bueno cuando fue la destitución de la presidenta fue el peor momento de las relaciones intertoreanas desde desde hacía décadas podemos decir ya desde nos tenemos que remontar como etapas más duras de guerra fría con el tema de que iban a desplegar el TAD esto había afectado las relaciones justo a las que hablamos con China China le había hecho varios boicots comerciales de hecho a inversiones coreanas pequeños comercios coreanos sobre todo en la zona norte de China el hecho de poder desplegar el TAD había provocado varias protestas a la zona de la frontera imagínense es un territorio poblado hasta el final bueno no sé quiénes estuvieron de hecho Corea del Sur está todo poblado no hay invernaderos casi no hay campo no hay invernaderos viviendas viviendas hasta el final afectaba fuertemente toda esa zona y si las marchas si ven justo ahora no tengo las tendrían que mostrar porque las protestas de la época eran fotos sobre Kim Jong-un fotos de la política por ejemplo dibujaban a la presidenta chocándose con el TAD entonces ahí sí la destitución afectó como que a todo ese escenario socioeconómico muy malo la situación estaba bastante mal en términos económicos el hecho de que ella encima provocara estas tensiones mayores con Corea del Norte obviamente afectó o contribuyó a su destitución más allá de que el juicio después va a ser por un escándalo de tráfico de información y corrupción entonces me parece que sí tiene algunos momentos y el hecho por ejemplo ahora que todavía sigue habiendo en lo opuesto activismo por parte del partido Gran Nación a favor de la liberación de la expresidenta por ejemplo en esas protestas si ustedes prestan atención siempre hay imágenes por ejemplo de la bandera de Estados Unidos con la de Corea del Sur entonces siempre hay referencias a la política de seguridad entonces porque quizás no entra en el tema uno si uno le pone el micrófono habría que ver cómo están hechas las encuestas y le dice usted cree que Corea del Norte es un tema central y quizás que no pero de alguna manera forma parte de ese escenario político no en la mirada en sí del voto y también obvios cruzados entre un partido y otro que tiene que ver con la agenda de Corea del Norte bastante común ver el partido oposición con carteles de que el gobierno es comunista al presidente actual de hecho directamente le dice en rojo que es comunista es un socialdemócrata así muy clásico bastante alejado del comunismo entonces afecta por ahí desde otros lugares la política pero tiene algún peso en ese sentido lo que tiene es lo generacional que había nombrado Ramírez generacionalmente hay más menos intereses en el problema con Corea del Norte cierta generación mayor le parece más importante para otras bueno por ahí se había vuelto más irrelevante salvo como les decía que eso esté afectando realmente la seguridad interna bien y yo creo que eso se notó para cerrar porque este presidente casi que la agenda central además de la política casi que la agenda central son las relaciones intercoreanas y todo lo demás acompaña pero lo más visible tiene que ser siempre las relaciones intercoreanas él no es el partido oposición él dialoga entonces tiene un peso claramente bien es como un sello de su un sello sí de su sí central de su ciclo él viene a recuperar la política anterior él ha tenido un puesto muy importante con el último presidente de su partido y es parte central todo el tiempo tiene que hablar de las Coreas sí sí bien bueno como más o menos habíamos planteado unos 90 minutos si estamos en tiempo hay una pregunta que si Ramiro quizás la podés contestar de manera muy muy breve que enganchaba la pregunta anterior sobre nos hace Mauro Simoá supongo que se perdón si no lo estoy pronunciando bien Simoís se escribe enganchada con la pregunta que te habían hecho anteriormente Ramiro qué perspectivas hay dentro de Cancillería Uruguaya un eventual establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular y Democrática de Corea no sé no lo sé no lo sé porque no creo que para estar entre los temas prioritarios de de Cancillería siempre con con recursos más que escasos y siempre cuando la urgente tapa lo importante no sé la presencia incluso la presencia diplomática en Pyeongchang creo que no sé ustedes me corregirán pero creo que Brasil seguro y después Venezuela Venezuela sí está está representado allí este y bueno yo creo que naturalmente para Uruguay representa un conflicto que está muy lejos muy lejos geográficamente pero además muy lejos este creo que en la en la cotidianeidad a diferencia de otros que pasa también con otros conflictos que están lejanos a Uruguay pero que repercuten ya sea por las diás fueras que tenemos en Uruguay o por intereses comerciales yo que sé estoy pensando en Marruecos Argelia tema con Armenia Nagorno-Karabakh naturalmente que Israel y Palestina que son muy lejanos pero que tienen su su cabildeo interno por diferentes tipos de motivos pero en Corea no tenemos una comunidad coreana fuerte con lo cual naturalmente se visualiza se lee por la lente ideológica de bueno también marcado seguramente por el sesgo de la distancia de no voy a decir buenos contra malos pero de esa cosa de que estamos de este lado del mundo occidental y bueno claramente nos sentimos más cómodos con una posición sobre otra que como todo este tipo de cosas siempre hay matices pero bueno Uruguay siempre es la posición que supongo que estará siempre a favor de que este tipo de cuestiones se ventilen en el marco multilateral bien bien de bien a ver alguien si consulta una consulta práctica sobre la constancia de asistencia le firmamos el evento que saque una foto acá una captura acá estoy viendo un mapa un mapa del orden mundial que es una página de colegas que trabajan al respecto y por lo que veo no puedo compartirla pero la buscan rápidamente en internet y es solo Brasil si tiene en Perú en Brasil en Venezuela Cuba y México Corea del Norte en Baja Corea del Norte claro México y Chile tenían y Chile después igual digo como un comentario gracioso solo en Corea del Norte en la Torre Yuge y adentro del museo que están todos los partidos comunistas que le regalaron alguna vez y lo bueno que ahora no me fijé Uruguay tendría que revisar las fotos pero de Argentina no había nada me sintieron no tenía ninguna relación pensé es un momento por ahí mejor que ya una agenda bastante complicada como para estar ahí no había ningún obsequio había obsequio de los países obviamente por ejemplo el Partido Comunista de Perú había un montón de placas bueno de distintas épocas mismo los viajes de Kim Il-Song sobre todo Kim Il-Song y el encuentro con tal Argentina no figura en ningún lado así que en principio estamos tranquilos no pasa nada creo que no igual nunca falta algún Partido Comunista local ambicioso acá el Partido Comunista y acá otra vez en Uruguay era muy fuerte el Partido Comunista pero no sé mucho vínculo perdón mucho vínculo con Venezuela como intercambio y ahora una de las últimas manifestaciones de gobierno fue de saludos de gobierno norcoreano saludos por el cumpleaños de presidente venezolano perdón perdón cubano me estaba confundiendo Cuba me estaba confundiendo estaba pensando en Cuba y hablando de Venezuela de Cuba sí 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 de Cuba también tenemos malas bueno de viejas épocas están las dos malas también memorias porque ahora no me acuerdo el nombre pero está el poeta venezolano que estuvo estudiando en los 70 yo creo como igual que este estudiante chileno que ahora es una persona muy mayor y que fueron encarcelados bueno torturados después los lograron liberar el poeta devino un activista internacional el poeta venezolano y bueno y esta persona chilena después podía pasar los nombres ahora no me acuerdo así que también hay malas experiencias de larga edad con detenciones sí sí acá está poniendo pero acá que Isabel Perón fue en el año 73 pero Frondizi no puede ser Isabel tuvo una reunión con Kim Irsung cuando se hizo la gira para el restablecimiento de relaciones con China China y Corea del Norte pero no restablecieron relación pero Frondizi no 86 no puede ser debe ser 86 no 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 86 no es una visita Isabel Isabel claro pero este Frondizi también no quería intervenir nada más un segundito Anderson sí Anderson te escuchamos Isabel si viajó en 1973 y Frondizi fue no ya como presidente sino como un dirigente digamos ya retirado hizo una gira por Asia estuvo en Japón estuvo en Corea del Sur estuvo en China y estuvo en Corea del Norte inclusive tuvo este una un diálogo con Kim Irsung hay un libro que se publicaba acá en Argentina donde se narra digamos esa gira y las conversaciones que tuvieron con Kim Irsung yo también cuando encontré la noticia me parecía raro pero sí igual no no es tan raro porque igual ha viajado desde Argentina tiene digo desde por ejemplo mismos del Partido Comunista el Partido del PCR etcétera siempre han viajado a Corea del Norte había visitas llamaba la atención que hubiera sido el cargo oficial ya no era presidente por eso digamos en el caso de Isabel fue en el 73 cuando se después de que ella regresó establecieron relaciones con Argentina bien bueno ya estamos como en hora Ramiro ya está muy tarde en la noche seamos condescendientes con los que están en el otro lado del hemisferio estas cinco horas en Uruguay son matadores son son sí me imagino que sí bueno solo resta me parece que compartimos todos esta experiencia este primer mate virtual bien interesante bien nutrido agradecerles profundamente el tiempo tanto a Ramiro como a María del Pilar y a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy Elía Rodríguez de Alada Internacional de Alar Argentina Andrés Rayo de la sección nacional también nos acompañó Daniela Guerra que está en esta sección y Diego Tellias también y bueno todos los que participaron acompañándonos interesados por estos temas esperemos que este sea el primero de muchos de muchos temas interesantes y que bueno que podamos contar con la participación de ustedes así que María del Pilar Ramiro mil gracias por su tiempo por su experiencia por su conocimiento y por compartirlo tan generosamente no hay no hay más palabras de agradecimiento que puedan cubrir todo eso un placer muchachos arriba con esto métanle para adelante cuentan con nosotros gracias gusto de verlos aprovechando estas maravillas de la tecnología totalmente nos encontramos en la próxima seguro gracias a todos muchas gracias por la invitación chau chau a ustedes por estar a Pilar a Andrés muchas gracias chau chau chau